Hechos de tránsito ocurridos en la región lagunera de Durango derivaron en la muerte de un par de adolescentes, quienes fueron víctimas de percances, en los que la falta de prevención estuvo de por medio. El primero de los casos es el de Yaret N., de 15 años de edad y domicilio en la colonia El Palomar, de la cabecera municipal de Tlahualilo, quien volcó en una Jeep Liberty modelo 2005 en las inmediaciones del ejido CECEDA. De acuerdo al encontrado en la escena por las autoridades, el muchacho conducía la unidad motriz sin cinturón de seguridad, lo que provocó que saliera proyectado por una de las ventanillas y que sufriera lesiones fatales al golpear contra el suelo. Cuando llegaron las autoridades, ya no contaba con signos vitales. El otro deceso es el de un jovencito de 15 años de edad que falleció a raíz de un accidente ocurrido el pasado 10 de junio por la madrugada en las inmediaciones del desnivel 1140 de la ciudad de Gómez Palacio. Él iba junto a dos varones más en una motocicleta cuando se impactaron contra el Nissan Sentra que era conducido por Pablo N de 18 años y resultaron lesionados. El adolescente fue trasladado aún con vida al Hospital General de Gómez Palacio, donde por desgracia su evolución no fue la deseada y perdió la vida este miércoles por la mañana. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.